Antaño ocupado por romanos y visigodos, Friol, Tierra de Lobos o, según otros, la ciudad de Julio, encierra al oeste de Lugo una importante presencia de fortalezas, torres y otras construcciones defensivas. Sin sombra de duda, el monumento más pintoresco es la fortaleza de Sampaio de Narla, erigida sobre un antiguo castro entre los siglos XII y XIII y posteriormente restaurada tras su destrucción durante las revueltas irmandiñas, posee un torreón y una torre de homenaje de cuatro pisos. El primero, privado de luz, fue probablemente destinado a calabozos y el último, extraordinaria talaya, ofrece una panorámica de un entorno natural de insólita belleza. La fortaleza cuenta con una capilla del siglo XVIII y desde 1983 alberga un importante museo etnográfico. Otra edificación de interés es la Torre de Friol, la fortaleza más antigua de la provincia. A pesar de sus diversas rehabilitaciones, destaca en particular la fachada principal, con puerta en arco de medio punto y ventanas cuadradas. Otro monumento que despertará la curiosidad del visitante es la Torre de Miraz, de dos pisos con una altura de 12 metros y piedra armera en la fachada. Fue también reformada en diferentes épocas. La torre está adosada a un pazo de dos plantas, formando el conjunto una L. Desde allí se divisa la sierra de Acoba da Serpe, frontera natural con los municipios limítrofes. Porta el nombre de una monstruosa serpiente, que según cuenta la leyenda, habría morado en una de sus cuevas, en donde habría dado muerte al joven plebeyo de quien se había enamorado Berta, la hermosa hija del señor de Sampallo de Narla. El verde paisaje de esta región invita al visitante a gozar de la naturaleza. No hay nada mejor que deleitarse paseando a lo largo del río Narla. Tras atravesar un elegante puente, hallaremos, en una de sus riberas, un molino de agua, y en la opuesta, una zona recreativa, en donde podremos disfrutar, en un remanso de paz, de un cremoso queso de la comarca, acompañado del delicioso pan de Aousa. En Relucín, al borde del río Fulgueira, la encantadora área recreativa de Carballo, acoge al visitante un entorno de belleza sin igual. Esta zona, poblada de pinos, robles y abedules, ofrece todo lo necesario para pasar un formidable día en familia o con amigos, en plena naturaleza. No debemos dejar atrás friol sin antes visitar monumentos religiosos como la iglesia gótico tardía de Santa María de Guimarey, con sus característicos contrafuertes. La románica de San Pedro de Ana Freyta, o la derrocha, erigida en la época templaria. La iglesia de San Martiño de Condes y su cruceiro, prueba de la inmensa devoción de sus gentes, tampoco nos dejarán indiferentes.